Hola a toda la audiencia de Master Cause Plus. Hoy estamos transmitiendo desde los espacios de Florida Global University a través de nuestro canal de YouTube, EduDigital Media. Hoy vamos a hablar del logro de metas, un tema interesante y que a diario lo escuchamos en todas las redes sociales. Logra tus metas, haz tu propósito de vida, y haz esto y haz lo otro. Pero, ¿cómo hacerlo en un mundo que tiene tanta demanda y tantas distracciones? Pues hoy tenemos una especialista en logro de metas y ella es Nathalie Sainz. Nathalie es ingeniero de carrera, ella es ingeniero industrial con maestría en gerencia en ingeniería y además es coach de vida. La gente se preguntará, ¿cómo una persona que estudia ingeniería también es coach? Bueno, ella no solamente es coach, es ingeniero. Ella es esposa de Ignacio, madre de Sabina y Samuel, amante de su perra Sasa y Sofi, apasionada por su hogar, certificada en Feng Shui. Bueno, Nathalie ha logrado una cantidad de experiencias y de estudios que, bueno, hoy conforman todo ese ser humano maravilloso que es Nathalie. Y hoy quiero presentárselas. Bienvenida, Nathalie, ¿cómo estás? Hola, Ana María, muchas gracias. Estoy muy bien, muy emocionada de estar aquí y muy contenta de transmitir el mensaje de qué significa el logro de metas. Es un tema que está hoy por hoy el día a día. Sabemos que el año pasado mucha gente dice, cáncélame el año, las metas no las logré. Y es un tema que está realmente, como mencionabas, en las manos, ¿no? Está en todos lados. Entonces, te agradezco muchísimo esta gran oportunidad para, bueno, poner mi granito de arena allá afuera a todas esas personas que nos están escuchando. Ay, bienvenida también, Nathalie. Para nosotros también es un honor tener gente joven. Y ¿saben lo más importante? Gente común que cuando escuchamos de ella decimos, oh, ¿quién es Nathalie? Y cuando vemos todo lo que puede hacer y ha logrado en su vida, eso es de lo que nosotros tenemos que, yo digo que mirar, modelar, observar, porque nos va a dar hoy muchas herramientas. A mí me encantaría que tú diferenciaras metas de logro, porque la gente dice, ay, voy a lograr mis metas, pero yo puedo escribir mis metas, ahora vamos a ver si metas y logros es lo mismo. ¿Cómo hacemos ese diferencial? Mira, ese tema y podemos seguir agregándole palabras, como objetivos, como solo los entregables, los accionables, dependiendo de con qué cristal lo veas, ¿no? Cuando hablamos de metas y de logros, muchas veces el logro es eso tangible, ¿no? Lo logré, llegué a la cúspida, estoy aquí. Y la meta a veces lo vemos como lejos. O muchas veces lo tenemos al revés. Conozco a gente, dependiendo de la parte cultural que toma lo opuesto. En donde la meta es cuando logras, cuando pasas esa línea del finish line, de aquí llegué, y el logro es cuando dice, bueno, llegaste en el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar. Realmente es, se maneja de una o de la otra manera, pero ciertamente igual como podemos hablar en objetivos, ¿no? ¿Qué son los objetivos? Siempre lo alineamos dependiendo de tu experiencia y cómo lo veas. Es muy diferente si lo ves desde un punto de vista de un ingeniero. Para uno, la meta o el logro realmente es resolver un problema. Es buscar la respuesta de ese problema que tienes que resolver, no necesariamente alineados a tiempo, no necesariamente alineados a diferentes cosas. Es simplemente ir a resolver ese problema que te estás pidiendo bajo unos requerimientos. Si hablas del punto de vista de una gerencia de proyecto, es que es como el que le paga, ¿no? Es el que va a seguir el paso uno, el paso dos, cuáles son los objetivos, cómo se van a ver, cómo se van a medir. Así que todo depende de quién le preguntas y cómo le preguntas. Si le preguntas a Natalí la mamá, el logro es que mi hijo coma. Y esto es un gran logro. Si preguntas a lo que viene siendo de perro, es que el perro me salga todos los días, sacarlo todos los días. Entonces realmente es una terminología que se cambia uno al otro. Y la realidad es que hay que verlo de manera holística, ¿no? A la vida del día a día. Sí, yo te oigo, la vida del día a día. Natalí es una mujer extraordinaria, además es una empresaria, es mamá. ¿Cómo hace Natalí? Además es esposa, o sea, tiene varios roles en la vida. Y dicen que para la mujer, vamos a hablar así en términos de género, sin discriminación, que para la mujer es mucho más difícil trabajar. Porque no solamente tiene que atender el trabajo, sino también atender el hogar. Entonces, Natalí, ¿cómo hace para lograr esas metas que tiene? Sus metas personales, pero también esas metas profesionales que forman parte de su vida. ¿Cómo distribuir el tiempo? ¿Qué estrategias aplicas para lograr todo eso que tú quieres? Mira, Ana María, te voy a contar un poquito de como mi evolución, ¿no? Ciertamente como ingeniero he sido gerente general en ingeniería, he tenido equipos de trabajo, he estado, siempre me han clasificado, de hecho, en mi trabajo en Canadá era la minoría de las minorías. Porque imagínate, una mujer, ingeniero, en gerencia, latina, en Canadá. O sea, a mí me contrataron porque hacía todos los checklists, como digo yo, dentro de la minoría de las minorías. Y realmente el tema de balancear prioridades es muy, muy importante porque en algún momento estuve dedicándole 12, 14, 15, 18 horas al trabajo. Era como que te iba absorbiendo. Y llega un momento en donde hice una pausa y dices, ya va, ya va. ¿Cuál es realmente todo lo que tengo en mi vida? Yo lo uso en la metodología de las 12 áreas. Y las 12 áreas te habla desde salud y ejercicio, intelectual, emocional, amor de pareja, carácter, valores, los hijos, la carrera, las finanzas, la calidad de vida y también inclusive la visión de todo eso. Entonces, ok, ¿cómo voy? Y como mi mente está en ingeniería, literalmente tengo cuadritos y voy poniendo que dónde voy a trabajando en cada uno de ellos, qué estrategias tengo, cómo lo estoy balanceando. Ciertamente, soy ama de casa, tengo mi casa, como saben, soy certificada en Feng Shui, como mencionaste. Así que todo tiene que fluir. Y aún así, siempre hay momentos en donde uno tiene que decidir, oye, ¿se dobla la ropa o voy a tener un momento de conversación con mis hijos? Eso es una decisión. Todos tenemos decisiones y maneras de escoger qué, con qué. Ciertamente, cuando estoy en un proyecto de consultoría, me dedico y me meto en la burbuja en donde quiero resolver el problema. Sale el ingeniero en donde quiero resolver el problema. Y más de una vez, simplemente me paro, oye, mañana, si Dios quiere, me va a dar la oportunidad de continuar y terminar lo que he hecho. Pero la realidad es que mi vida no es solamente una área, son 12. Entonces, ¿cómo lo balancea? Y es ese autocontrol en donde uno se para y dice, ya va, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy en cada una de esas áreas? ¿Estoy haciendo lo que yo realmente creo que tengo que hacerlo en esa área? ¿Estoy siguiendo los pasos para llegar a esa visión? ¿Cuál es mi visión? Porque muchas veces el día a día lo hacemos, lavamos el plato y no sabemos realmente por qué es que estamos lavando el plato. No, realmente no estamos viendo cuál es esa creencia. Oye, qué rico tener esa cocina limpia y hermosa para hacer y disfrutar una nueva preparación de comida y estar, yo incluyo a mis hijos, en el proceso de hacer la comida. Entonces, tengo a Samuel cortando vegetales, a Sabrina incluyéndolo lo que es el ciclo. Y eso me ha ayudado a través de esas 12 áreas. O sea, mi logro de meta es siempre asociado a esa estrategia de reflexión. A esa estrategia de, oye, ¿dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? Dentro de mis 12 áreas, ¿qué estrategias estoy tomando? ¿Qué recursos tengo? ¿Lo puedo hacer? ¿Necesito de algo? ¿Lo tengo yo en control? O a lo mejor ese control lo tiene Ana María. No lo tengo yo. Y si lo tiene Ana María, ¿por qué voy a pedir que mi mundo esté encima mío? Yo le digo, Ana María, ¿será que me puedes ayudar aquí o allá? Y lo pasas con tu mejor disposición para hacerlo. Pero siempre echando dos pasitos atrás, más de una vez, y viendo dónde estás. Dónde estás en todas las áreas. Y eso incluye trabajo, eso incluye negocio, eso incluye tu casa. Yo llevo el programa de mantenimiento de la casa, por supuesto. Lo que vienen siendo los niños, las perras, mi pareja. ¿Cómo estoy con él? ¿Cuáles son las cosas que quiero hacer? Me escapo. Dejo a los niños. Siempre pensando en manera dinámica que la vida no es solamente una área. Y muchas veces es tiempo decir, es para mí. Hoy es mi día mío en donde yo voy a hacer las cosas que a mí me llenan. Y esas cosas incluyen ir a salir a hacer jardinería, irme a hacer las uñas, irme a tomarme mi tiempo de leerme mis libros que me gusta. Es tomar el tiempo para uno, para uno recargarse. Y luego, otra vez, a tus 12 áreas. Oye, Natali, sé que hiciste un app donde uno va y se mete y va colocando sus 12 áreas. Cuéntanos cómo la hiciste, cómo llegaste a ese descubrimiento. Porque yo la he mirado, sin embargo, todavía no me he metido a hacer mis 12 áreas. Pero eso me parece súper interesante porque, de alguna manera, es como si un acompañante que te va diciendo qué estás logrando y qué no estás logrando. Y te busca y te ayuda a mirar las alternativas que puedes utilizar para lograr mantener ese equilibrio del que tú estás hablando. Sí, Ana María. Yo hago el app básicamente porque a uno se le olvida. Es muy sencillo. Uno tiene todos los días corriendo, todos los días tienes que comer, tienes que atender el teléfono, tienes que llevar ahorita a los niños al colegio. Todos los días estás en un solo corre-corre. El día de hoy, estamos en el 2021 y las expectativas de todo el mundo es una locura. Debo decirlo, es una locura. Uno tiene que estar encima de todo lo que está pasando. Y la verdad es que tengo una amiga que me dice, es que no me da la vida. Realmente es imposible uno estar en el tope de todo lo que tengas. Entonces, ese app me pareció, yo lo diseñé porque necesitaba algo tangible, algo que me recordara. Lo que viene, ok, pausa. Déjame ver dónde estoy y dónde quiero ir. Y por qué nuevamente es que estoy haciendo lo que estoy haciendo. El día a día empiezas a tener prioridades que se conflictúan una con la otra. En donde dices, bueno, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué decisión debo de tomar? Y esa proyección o ese app que realmente lo puedes hacer escrito. Es un proceso de reflexión realmente. Todo el tema del app está basado en el proyecto de las áreas de la vida, que es agarrar estas 12 áreas en donde tú te sientas a pensar cuál es tu creencia, cuál es tu visión, cuál es tu motivación y cuáles esas estrategias que estás haciendo para llegar a esa visión. Que es lo tangible, ¿no? Es el día a día. Y no solo eso, te cuento que aquí viene mi tema de organizacional y de ingeniería. Yo me siento cada tres meses a nivel trimestral y decir que estos tres meses, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Cuáles son las áreas que tengo? Ahorita, mes que estamos, agosto, es el 8. El 8 es social y comunidad. Social, comunidad, hijos, que eran 7 hijos y después ahorita la 9 es finanza. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué aprendo más? ¿Qué puedo, qué nueva estrategia puedo hacer? ¿Qué truco puedo hacer? ¿Cómo mejoro esa área? Y me da un proceso de reflexión de decir, a ver, ¿cómo está Sabrina? ¿Cómo está Samuel? ¿Cómo está Ignacio? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi finanza? ¿Qué puedo hacer algo diferente? Y de esa manera secciono, ¿no? Y tengo una estrategia de decir, ok, este mes me voy a dedicar a social y comunidad y asegurarme en donde las personas que están conmigo me están ayudando a crecer. Porque al final, ¿sabes? O sea, uno tiene que tener mucho cuidadito con quién te estás uniendo, si te estás jalando o si realmente te está empoderando. Entonces, son momentos en donde secciono el año para darle esa profundidad de decir, a ver, ¿dónde estoy? Y qué más puedo aprender, ¿no? Qué nueva estrategia que puedo hacer para crear esas estrategias para mi logro de meta. Oye, es interesante escucharte, fíjense bien, establecer prioridades, qué importante. Mirar dónde estoy y hacia dónde quiero ir para poder tener un equilibrio y sobre todo hacer un stop. Cuando nosotros escuchamos esto, yo digo, wow, o sea, nada que Nathalie es una súper mujer y yo le voy a hacer una pregunta, Nathalie. ¿Qué te genera frustración cuando tú ves esa lista interminable? Porque a mí me pasa y ya, bueno, soy afortunada porque mis hijos tienen su propia vida, pues, y yo no tengo todavía, ya no tengo esa función de criar los hijos porque ya los crié. Y me siento afortunada porque los crié bien, ¿no? Pero también tenía mis momentos de frustración. Ahora yo te pregunto a ti, cuando tú ves esa lista interminable de cosas por hacer y te embarga esa frustración de no lograr, porque me imagino que como ser humano te embarga. Cuéntanos las estrategias que utiliza para cambiar ese estado emocional, porque tú acabas de decir algo interesantísimo. Lo que no puedo controlar, pues, lo suelto y fluyo y me concentro en lo que puedo controlar. Pero, ¿qué hace Nathalie en ese momento, en ese momento cuando es una más de todas las mujeres que tenemos mil cosas que hacer? Y yo diría, como dices, todos lo hemos estado. Todos lo hemos estado, sin duda, sin duda. Y hay momentos en donde la primera, siempre agarro mi app con mis aplicaciones de donde voy. Pero también tengo diferentes técnicas. Mira, te presento el pizarrón. Y no solamente tengo uno, tengo como tres. Tengo por allá otro. ¿Y qué es lo que hago? Me la paso haciendo mi lista y es donde pongo en contexto las cosas que tengo. ¿Qué no me deja dormir ahorita, no? ¿Es importante? ¿Es urgente? ¿O no es importante o no es urgente? O sea, en este cuadrante, que discúlpenme la letra, pero nuevamente como ingeniero yo hago dibujitos. No es que escriba. En el cuadrante te habla. Arriba tienes urgente, no urgente. ¿Importante, no importante? Y empiezo a poner ahí lo que ahorita me está aturdiendo, si se puede decir. No necesariamente esos proyectos a largo plazo, a mediano plazo. Lo que ahorita me tiene agobiada. Empiezo a escribir uno al otro y muchas veces hago mi lista, ¿no? Porque es más fácil hacer la lista y luego lo voy clasificando. Esto realmente es importante y urgente. Tengo que ir a pagar el agua. Y es importante y urgente. Tengo que ir a llenar el formulario del colegio de los niñitos. Porque es importante, si hay una emergencia, que me lo llamen, ¿no? O sea, me lo están pidiendo. Cosas que empiezo a hacer, decir, ok, ¿qué otra cosa quiero hacer? ¿Qué es importante? Quiero promover mi curso de certificación de coach de vida. Ahorita no es tan urgente. Aparece el siguiente en donde necesito el post para poder promoverlo, ¿no? Si no tengo el post, ¿para qué voy a contratar a nadie? Entonces empiezo con cabeza fría, literalmente, poner cabeza fría, tratar de poner a un lado las emocionalidades, respirar profundo, hacerte tu tecito y con cabeza fría en tu pizarrón y en un papelito escribir. Y empezar a hacer, esto no lo puedo hacer si no tengo esto hecho. Esto no lo puedo hacer si esto no lo tengo. ¿Tengo control o no? Porque muchas veces tengo de, estaba ayer con una muchacha que me decía, estoy, que tengo el mundo en mis hombros. Y yo, ok, vamos, vamos primero a ver qué sucede. Hagamos una listita de todas las cosas. Hicimos el cuadrante. Qué tienes, qué es importante, qué no es importante, qué es urgente, qué no es, y lo clasificamos. Y luego le digo, a ver, qué tienes control y qué no. ¿Qué puedes hacer tú? Tú, que lo puedes agarrar y decir, voy y lo hago yo. Entonces lo empezamos a poner colorcito. Y me dice, bueno, esto lo puedo hacer yo, esto no. Y fíjate que la mayoría de 10 actividades que ella puso, por supuesto, en el cuadrante de urgente e importante, ¿sabes? Este es el de emergencia, de que se acaba el mundo. De 10 cosas, nada más habían 2 que ella tenía control. El resto, 8, eran de alguien más, de equipos en China, en Bangkok, en Tangine, en gente que no habla ni el idioma de ella y ella está frustrada porque necesita algo de ello. Entonces yo le digo, a ver, concentremos en lo que tienes control, ¿verdad? En lo que puedes activar ahorita. Y lo que no tienes control es la parte de ver la creatividad. ¿Qué puedes hacer para que el hombre en Bangkok, que no te está entendiendo, te entienda? A lo mejor usamos Google Translate, ¿no? Le mandas un mensajito estimado que lo vas mandando y haces lo mejor que puedas en ti para pasarlo y hacerlo que se mueva. Pero no tienes control. Entonces decir, bueno, ¿realmente vaya arriba o dónde hay que usar una estrategia diferente? Ah, qué bien cuando te escucho. O sea, es poner cabeza fría y comenzar a notar. Todo eso básicamente es un hábito porque la vida está llena de hábitos. Y entonces si no te... Lo que tengo de cabeza fría, aquí hay algo más que me faltó comentar. Es importante la compasión. Porque dijiste en un momento la supermujer. Y ciertamente uno tiene una cantidad de horas limitadas al día. Y si Dios quiere nos va a dar más y si uno nos cuida nos va a dar más. Y ahí es donde vienen las 12 áreas. Por eso hay cosas, por ejemplo, yo hago Kung Fu. Y el Kung Fu para mí no me lo quiten. Es lo que me da energía. Entonces existe un balanceo, ¿no? Pero también hay que ejercer lo que viene es compasión con uno mismo. La compasión en donde uno dice, mira, ahorita mi perra está ladrando. Ciertamente quería que no ladrara. Pero es algo que está pasando. Y hay que decir, bueno, es lo que es. Hay que tener compasión con uno mismo, ¿no? Bueno, yo creo que eso es parte del día a día. Y sobre todo lo que nos ha hecho esta pandemia. Reconocer las realidades que cada uno de nosotros tenemos. Y que eso no nos va a acuartar para desarrollarnos. Bienvenida, bienvenido ese ladrido. Porque eso hace ver que eres un ser humano como todos. Simplemente, ¿qué diferencia una persona que se ocupa de una que se preocupa? Que la que se ocupa, perdón, una persona negativa de una positiva. Que la positiva se ocupa, busca generar cambios desde lo que puede controlar. Y en este momento lo importante es que nosotros estamos escuchando a ti. Aunque oímos al perro. Así que a mí me encanta porque esa es parte de nuestra vida. O sea, ella es parte de tu vida. Y qué bueno, para que se den cuenta que existe. No sé cuál de las dos es, pero existe. Es así. Y realmente el día a día no es una llamada de una reunión, una entrevista perfecta. Es como, qué herramientas tienes hoy por hoy para presentar y solucionar lo que se te está pasando enfrente. ¿No? ¿Y cómo lo tomes? ¿Y cómo lo tomes? Al final es eso que tú sales de ti. Y no puede salir cosa buena de ti si tú me estás recibiendo o estás bien balanceada y te sientes con esa cabeza fría de tus emociones sabrosas, pues. Porque nuevamente, cuando yo me siento y tengo una reunión muy mal, tú me ves afuera cortando la grama. Es lo que me recarga. Voy a ir a abrazar árboles. Literalmente digo, yo necesito abrazar árboles. ¿Por qué? Porque eso me llena, me balancea nuevamente. Porque mis hijos merecen la mejor versión de mí. Mi esposo merece la mejor versión de mí. Yo me merezco la mejor versión de mí. Y hay que entender que el día a día te lanza, o sea, es como que te están lanzando cosas a la cabeza. El correo del jefe, créeme. Te manda el correo del jefe y que te desbalanceó y de repente dice, tengo que responder esto. O el cliente que no hace la tarea que le mandas. O los niñitos que te vienen con una nota mala. O el arroz que se te quemó. O sea, la fila de ropa. Me encanta todo esto porque es el día a día de cualquier ser humano. Y ya, pues, nos quedan nada más que dos minutitos. Entonces, aquí tenemos a una ingeniero y ahora, pues, Life Coach. ¿Qué le puedo ofrecer a toda esa gente que te está escuchando? Primero, me gustaría que dieras información sobre tus servicios. Y además, que dejes un mensaje pequeño para cerrar. Gracias, Ana María. Bueno, para cerrar, el mensaje es, respira, empieza por respirar y pon cabeza fría. Y haz tu plan. ¿Cómo contactas conmigo? Mira, estoy en ergonacademy.com. Me puedes buscar dentro de los coach. Ahí, Natalie, se dice, mira, te ofrezco 20 minutos gratis. Podemos conversar. A ver si tenemos un fit y cómo te puedo ayudar. Creo que siempre buscar esa tercera persona te pone la cabeza fría. Te ayuda a ver y a evaluar realmente en dónde van tus prioridades. Y ese mensaje es, mira, también compasión. ¿Qué quiero ofrecerte? Estoy ahorita y estamos lanzando la certificación de coach de vida. Esto creo que es para todo. Yo creo que esto son herramientas que le ayudan, no solamente el que quiere ser coach, pero también el que quiere conocerse así y a tener esas herramientas cada vez agregándose más. Yo creo 100% en el conocimiento continuo por tan sencillo de que si no estás estudiando te vuelves obsoleto. Entonces, como hay nuevas herramientas, nuevas aplicaciones, la certificación de coach de vida la tenemos ahorita, la vamos a lanzar en descuento con solamente 199. Escríbame y les doy más información por Nat Sainz de Miera en Instagram o directamente por Ergon Academy. Muchísimas gracias, Ana María, por este tiempo. Y bueno, yo espero que algo le haya quedado a alguien. Si eso es así, mi trabajo está listo en el día de hoy. Yo estoy segura que sí, que algo, a alguien le llega. Pues yo siempre digo, igual que tú, yo siembro semillas y va a ver quién la va a cultivar. Pues soltamos la semilla y vamos a ver quién la cultiva. Lo más importante es ver cómo ella nos dice. Ella siente sus emociones. Pero, ¿qué nos dijo? No es la emoción la que me va a dominar. Yo siento mi emoción y busco gestionarla. El jefe me molestó porque, perdón, recibí un mandato de mi jefe que no puedo responder o que me salió mal o que la reunión no sirvió, no funcionó. El hijo llegó tarde, se me quemó el arroz. Respirar, que es la mejor terapia. No cuesta nada. ¿Y qué hace Nati? Se va a picar, a cortar su grama. Y se recarga. Entonces busca estrategias, busca estrategias básicamente para ese cambio. Tú tienes el control de tus emociones. Así que nos vemos en nuestra próxima entrega por Master Coach Plus. ¡Gracias!